Claro que sí, vamos, Osco Aló Escúchalo Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos de ti me olvidaré Rodando su pancilla no puedo resistir Será que mi destino la va a despegar ser una ventrera sin suerte en el amor Será que mi destino la va a despegar ser una ventrera sin suerte en el amor Y ahora aquí está Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo amar Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos de ti me olvidaré Y mejor tu pancilla no puedo resistir Será que mi destino la va a despegar ser una ventrera sin suerte en el amor Será que mi destino la va a despegar ser una ventrera sin suerte en el amor Cuántas veces te supliqué para que caminaras Y te burlabas, y te burlabas de mi querer Descargaré toda mi esponja, culebra venenoza, no mereces vivir Descargaré toda mi esponja, culebra venenoza, no mereces vivir Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo amar Ya me voy de tu lado y no digas que me voy porque no te puedo amar Yo sé que estando lejos de ti me olvidaré Y mejor tu pancilla no puedo resistir Será que mi destino la va a despegar ser una ventrera sin suerte en el amor Será que mi destino la va a despegar ser una ventrera sin suerte en el amor Cuántas veces te supliqué para que caminaras Te burlabas, y te reías de mi querer Descargaré toda mi esponja, culebra venenoza, no mereces vivir Descargaré toda mi esponja, culebra venenoza, no mereces vivir Cuántas veces te supliqué para que caminaras Y te burlabas, y te reías de mi querer Descargaré toda mi esponja, culebra venenoza, no mereces vivir Descargaré toda mi esponja, culebra venenoza, no mereces vivir Neto ¡Qué buena! ¡Un pée federosa! ¡ifies verga về detalle de Chambarro de Oro! ¡itta, maage! ¡ya es que el cuencioón! ¡ac SERheartedo! ¡50 años canta en el Perú en el mundo entero! La gente la consiga Me llora Hombre, no hay nada que hacer más ejemplo ¿Qué tal? Muy buenos días a todos mis gente Que sigue ya compartiendo